Ahora con ustedes amigos, un oficio, ahí lo tenemos a toda pantalla, oficio remitido al congresista Héctor Ventura, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. El oficio es enviado por la congresista Vivian Olivos de Fuerza Popular y es una solicitud citar al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al presidente del INPE por la emisión de la resolución que otorga la libertad al interno Antauro Humala Tazo. Ahí tenemos el oficio en donde se piden las explicaciones del caso sobre esta decisión que se ha dado a conocer el día de ayer ante la salida de Antauro Humala, quien según lo que señala este oficio, bajo la figura de redención de pena, se facilitaría su salida antes del cumplimiento efectivo de su sentencia, por los delitos de homicidio simple, secuestro y otros. Este es el pedido entonces que hace la parlamentaria Vivian Olivos de Fuerza Popular. Recordemos que más temprano compartimos con ustedes las declaraciones de la abogada de Antauro Humala, quien señalaba que el día de hoy podría salir del penal Ancón 2 su patrocinado, es decir, Antauro Humala Tazo, o en todo caso se estimaría también para el día martes la salida.